Música Bien la gente, feliz, feliz en la mañana, bien temprano viajamos Hicimos una parada en Meliquilla me parece, que es un tema de pasar al baño, comprar algo para comer Y todo bien, llegamos súper bien, el día está exquisito, se ve un poco nublado pero está caluroso Y ahora a disfrutar la playa nomás Música 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 y disfrutando con la familia, lo más importante. Los niños están muy entusiasmados, muy alegres, todos nuestros vecinos con mucho entusiasmo participando de esta actividad y esperando seguir pasándolo bien, eso es lo más importante. ¿Qué les parece haber venido a la playa hoy día? Muy bien. ¿Les gusta? Sí. ¿Les gustan estos paseos que está haciendo el municipio para que ustedes vengan con los papás a la playa? Sí. Me parece bueno porque hay muchas personas que no tienen la parte de la plata como para salir a la playa todos los años y es bueno que se haga esto por la misma forma. Muy bueno me parece porque así nosotros podemos salir a pasear con los niños en las vacaciones que a veces hay personas que tienen muchos niños, entonces no les alcanza. Y estamos muy contentos que don Ángel lo haya traído a pasear acá a Cartagena. Muy agradecida. Muy contenta. Lesto, muchas gracias. Porque el bolsillo de nosotros nos alcanza para ir a otros lugares y está muy lindo. Muy bien, sobre todo para los niños de la tercera edad. La única oportunidad que uno tiene es con la municipalidad. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Sofía está. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Sofía está. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Sofía está. A toda la gente de Wynn, mi nombre es Miguel Jiménez, soy salvavidas acá de Playa en Sueño. Y bueno, les cuento que hoy vino harta gente, es un gusto que hayan venido para acá. Que disfruten de la playa, que la cuiden, que respeten las normas también que nosotros tratamos de proponer a la gente. Excelente, excelente. A veces la única posibilidad que tienen los vecinos es venir a pasear. Y lo más bonito de todo es que mantuvieron el costo. Y cambiaron, digamos, no solamente Viña, Cartagena, que la gente, la mayoría quiere ir a Cartagena. Porque los viajes míos, digamos, son a Cartagena. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche. Bien acordes, sobre todo porque Cartagena es más barato que Viña y la gente tiene la opción de elegir. Y no sé, me gustaría ver si hay la posibilidad de quedarse un fin de semana acá porque estamos esperando que salga el sol. Bueno, yo creo que agradecido la gestión de la municipalidad junto con la presidenta de Junta de Sino que haga estos viajes. Porque es bien para los vecinos, para muchos que no podemos hacer otros viajes. Y en esto los salen más económicos, para los niños, lo principal. Y agradecido, agradecido por la gestión. Espectacular, porque si la gente tiene una parte donde ir a verandear, sobre todo la gente de escasos recursos. Con los niños, sobre todo, en familia. Ahora nosotros andábamos cotizando para poder decirle a la gente y economice y vaya con sus niños a compartir en familia. Esa es la idea de nosotros. ¿Cómo la están pasando, chiquillos? Bien, sí, una tarta agradable. La playa está rica. Buen ambiente. Buen ambiente.